de la República para ampliar la información de este día clave. Ahí se encuentra precisamente nuestro compañero Álvaro Cisneros. Álvaro, muy buenas tardes. Así es, Paco, muy buenas tardes. Nos encontramos en los exteriores del Congreso de la República en un día importante, un día clave para el futuro del Ejecutivo porque en esta jornada se debería votar la admisión a debate de la moción de vacancia presidencial. Sin embargo, por ahora, las actividades que se desarrollan en el Pleno es en este momento la interpelación al ministro de Educación, Carlos Gallardo. El ministro ya respondió las 10 interrogantes de este pliego interpelatorio y en este momento las bancadas están debatiendo, están formulando sus críticas y preguntas al ministro de Educación que, bueno, respondió todas las preguntas de manera bastante rápida, es la verdad. Y previo a esto hubo un homenaje al Ejército por la batalla de Ayacucho. Entonces, la agenda aún está apretada y el debate de admisión de la moción de vacancia se daría aún por la tarde, ¿no? Teniendo en cuenta que este debate de interpelación tiene un horario establecido de tres horas por lo menos. Entonces, esto va a tomar su tiempo y por la tarde ya estaríamos hablando del debate para la admisión de la vacancia presidencial que ha generado expectativas y que hasta este momento no se tiene certeza si es que alcanzarán los votos para que se admita, Paco. Así es, Álvaro. Durante los últimos días se ha estado especulando sobre precisamente la cantidad de votos necesarios para alcanzar que se apruebe esta moción de vacancia. ¿Cómo están las matemáticas? Hablando precisamente de números. En los últimos días se había hablado de 46, 48, hasta 50 votos. Se necesitan 52 para que sea aprobada esta moción de vacancia contra el presidente de la República. ¿Cómo está el panorama en esa materia en la representación nacional? A ver, entre Renovación Popular, Fuerza Popular y Avanza País, que son los promotores de la moción de vacancia, hay 43 votos fijos. A esto se sumarían los votos del congresista Carlos Anderson de Podemos Perú, que suele votar distinto a su bancada. Se sumarían también los votos del congresista Roberto Quiabra y Gladys Echaís, la Alianza para el Progreso. Y también los votos de los congresistas Azurín y Alcarrás de Somos Perú. Ahí habrían pues 49 votos, ¿no? Faltarían algunos pocos, que se va a decidir realmente en los próximos minutos, porque en Acción Popular, por ejemplo, hay una decisión de que toda la bancada vote en bloque en contra. Sin embargo, sabemos de que hay disidencias o sabemos que hay discrepancias y hay algunos congresistas que podrían optar por hacer un voto individual. Podría ser, incluso en Podemos Perú o algún otro congresista podría sumarse. Y en Alianza para el Progreso, recordemos que la vicepresidenta Leidy Camones se mostró días anteriores a favor de que se admita la moción de vacancia. A ella no la estamos considerando entre los votos a favor, pero ella lo dijo días atrás, de que el presidente pues debería rendir cuentas ante el Parlamento Nacional. Entonces, hay votos claves de algunos parlamentarios que van a ser importantes y que se va a decidir realmente en los próximos minutos. Por el momento, habrían pues 49 votos asegurados, pero no se descarta de que se sumen más. Hemos sabido también que luego de las reuniones que ha sostenido el presidente de la República, los ánimos se han calmado un poco. Incluso ya Perú Libre ha señalado de que van a rechazar esa moción de vacancia cuando la semana anterior se hablaba de una división. Paco. Así es, Álvaro. La situación todavía está, digamos que con pronóstico reservado por las próximas horas de cara a la aprobación de esta moción de vacancia contra el presidente de la República, Pedro Castillo. Vamos a esperar que termine el debate luego de la interpelación al ministro de Educación, Carlos Gallardo, para posteriormente pasar en horas de la tarde, seguramente luego de un receso que sea para la hora del almuerzo, continuar con el debate de esta moción de vacancia contra el presidente de la República. Ahora, hay algo importante a tener en cuenta. 52 votos es lo que se necesita si llegan a asistir los 130 parlamentarios, pero lo que hay que tener en cuenta es el quórum que tiene precisamente la sesión plenaria en el Congreso de la República. ¿Cuántos congresistas han marcado su asistencia el día de hoy a la sesión que se ha iniciado muy temprano? Vamos a confirmar ese dato, Paco, en los próximos minutos, pero evidentemente esto va a variar porque cuando se reanude el pleno va a haber otro llamado de asistencia cuando se haga la votación para la admisión a debate de la moción de vacancia presidencial. Esa asistencia previa a la votación es la que finalmente va a determinar el número necesario, Paco. Así es, hay que estar muy atentos para conocer precisamente cuáles van a ser los resultados de esta moción de vacancia contra el presidente de la República. Muchas gracias, Álvaro, por esta información y vamos a estar muy atentos, por supuesto, a lo que va a ocurrir desde el Parlamento Nacional. Son la 1 y 24 minutos.